Bien, este próximo domingo, como bien me decías, tenemos las elecciones en Capilla del Carmen, en la cual hemos estado manteniendo reuniones con la jueza de paz para la organización, digamos, el traslado de las urnas, el cuidado de la escuela, la póster del personal policial, digamos, el operativo arrancaría desde el día sábado a la mañana hasta el domingo finalizar las elecciones. Lo otro que hay es también que ese mismo domingo vamos a tener cancha aquí en... juega la Asociación Deportivo-Cultura Luque, acá en Luque, así que bueno, vamos a estar un poquito divididos, pero vamos a tratar de cubrir bien todos los servicios. Bueno, muchísimas gracias José por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias para las personas en general, que tengan cuidado con el tema de las llamadas telefónicas. Les recuerdo que, bueno, que traten de que el banco no se comunica con las personas, no hacen cambios de billetes, no realizan, digamos, visitas a domicilio, en las cuales se van a... hacen cambios de billetes para que la gente mayor les entregue. Generalmente, si reciben este tipo de llamadas, por más que crean que es un pariente o un amigo, un familiar, exíjale a esa persona que se llegue, si es su pariente que se llegue, porque están nuevamente con la modalidad de los cuentos del tío, en los cuales resultan damnificadas muchas personas. Como así también las estafas por las redes de Facebook, en las cuales les solicitan que realicen un depósito, ya sea por Rappi Pago, Pago Fácil, a unas determinadas cuentas, en las cuales les prometen la entrega de electrodomésticos a muy bajo costo, en las cuales, bueno, la gente termina estafada. Ya después les voy a pasar unos spots publicitarios respecto a eso, y respecto al tema con la venida del invierno, de este inviarnito que tenemos, la revisión por parte de personal gasistas matriculados de los elementos de calefacción para el hogar, para tener en cuenta de no tener problemas con pérdidas de monóxido de carbono, ventilación, y bueno, que tengamos que sufrir algunas víctimas fatales, que se tratan de reducir este año. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa para la población, estoy a su disposición.